y miramos un medio brinque, abajo de un puente es el freeway 90 este vamos de siervo vamos por la casa si te gustó el lunes venimos Jason si te gustó estaba bonito verdad además que estaba en el verano para venir en el verano cuando no hace frío está mucho frío ahí les enseño el freeway de Seattle Washington que te gustó y el tío churro de todo lo que hay en sus videos y suscríbete suscríbanos a el tío churro de todo lo que hay en sus videos y le den like le den me gusta y compartan el video les doy gracias y Dios me los bendiga aquí tenemos ya la carretera la freeway más que está algo oscuro no se ve aquí les vengo grabando y Gracias. 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 ¿Verdad? Ahí está. ¡Ay, Dios! ¿Verdad que brinca bien raro un carro? ¿Qué venimos dando vueltas? Vamos a agarrar el 405 hacia Renault. ¿Verdad? 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 yo no quiero ir a grabar el sonore con el los edificios del otro no sigo grabando pude vamos a entrar a los solotes aquí venimos en el frecuencia 405 hacia red aquí venimos en Seattle ahí es Belvio ya venimos llegando a Belvio, Washington hay muchos edificios igual parecidos a Seattle también ahí está, vienen muchas personas, visitores aquí a visitar a Belvio igual ahí se ve la ciudad de Belvio, se ve bonito ahí se los muestro, ahí están, aquí es Belvio aquí vamos continuamos con el video ya venimos para la casa si no nos pueden ir a Seattle, ya no tienes que quedar por otro lado agarra 520 hospital hospital ahí hospital de Belvio hospital de Belvio aquí se hace un abrazo Dios y aquí vamos a dar 520 aquí está media rara la carretera necesitas darle uno despacito porque está media curvosa y está peligrosa la vuelta le tienen que dar uno despacio porque yo estoy viendo ya lo que está crítico la cosa, está color de hormiga y aquí continuamos, miramos el primer camino más edificios más alcanza a ver y traigo traigo con la vidrio arriba y se ve oscuro que me está haciendo el camino y la gracia ha dicho más que ya me cansé yo creo que el kilo va a dar fin a este video y gracias yo no lo sabía bye